bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad del fútbol salvadoreño a menos de dos semanas para que inicie la fecha fifa del mes de noviembre aún no se conoce si la selección de el salvador tendrá actividad en estas dos jornadas ya que ningún miembro de la facebook ha mencionado nada con respecto a esto recordemos que el técnico rubén de la barrera había mencionado que él sí quería tener partidos amistosos en este mes pero al parecer su petición no se cumplirá samuel galvez presidente de la primera división confirmó que de parte de la facebook no han recibido petición de préstamos de jugadores para realizar microciclos la próxima semana pensando en la posibilidad de jugar un amistoso en este mes además el directivo de la liga adelantó que si el panorama de lluvias no permite que la fecha 17 del torneo apertura se dispute mañana tal y como quedó programada desde la semana pasada el trabajo de la azul y blanco también podría quedar ausente por todo esto es muy difícil que podamos ver a la selecta teniendo actividad en los próximos días pero aún hay que esperar si se confirma un amistoso a última hora en otras noticias el técnico de la selección femenina eric acuña brindó unas declaraciones donde habló sobre el sueño mundialista que tiene con las chicas de la selecta y mencionó lo siguiente hemos avanzado un 40 por ciento de un 80 por ciento que quisiéramos para las próximas eliminatorias mundialistas la meta es esa con eso del aumento del premio que hizo fifa por ir al mundial creo que arreglamos muchísimas cosas ahora vale la pena apoyar a este fútbol son seis millones por ir a un mundial creo que le tenemos que apuntar a eso tenemos que comenzar a sumar nos han dado mucho y nosotros tenemos que comenzar a devolver con lo poco que podemos pero debemos concentrarnos en clasificar a una copa del mundo expresó acuña como última noticia el presidente de edesa néstor castaneda habló sobre el por qué todavía no se puede jugar en el estadio cuscatlán y dijo lo siguiente aunque nosotros como propietarios del estadio no tenemos ninguna restricción judicial para programar partidos de la primera división tanto la federación de fútbol como fifa quieren tener la certeza de que como edesa no tenemos ningún proceso judicial pendiente a raíz de los sucesos del pasado 20 de mayo para poder dar así la respectiva autorización mencionó castaneda déjanos en los comentarios que te parecieron estas noticias y si te gustó el vídeo nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal hasta la próxima